Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. ¿Patria o muerte? Pueblo de este derecho, independiente. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz.